Hola a todas y a todos, bienvenidos un nuevo día a mi canal. Hoy os traigo la tan esperada resolución del sorteo. Muchas gracias a todas por esos comentarios tan bonitos, también por haber participado con tanto entusiasmo y sobre todo por esperar pacientemente a que este día llegara. Como sabéis, el sorteo tenía una dinámica un tanto diferente y es que teníais que apostar por niño o por niña y de ahí sacaría a la persona ganadora. Todavía muchas de vosotras no sabéis si estáis en el grupo de las ganadoras y otras ya habéis podido cotillar un poquito en mi Instagram y ver esto. Sí, como veis es niña. La verdad es que estoy súper emocionada de que sea niña. Me daba igual que fuera niño o niña, pero ya nos habían dicho una vez anterior que seguramente iba a ser niña y estábamos con la necesidad de confirmarlo porque ya llevábamos un tiempo llamándola como una niña. Ha sido genial poder saber definitivamente que es una niña. Todos estos son los comentarios que me habéis dejado diciendo que era niña. Soy un poco tradicional, así que he recortado cada uno de vuestros comentarios, los he seleccionado y Oscar los ha doblado todos con mucho amor y los ha puesto en estos botecitos. Gracias también a todas aquellas que participaron diciendo niño. Me ha costado mucho dejar esos comentarios de lado porque realmente había algunos preciosos. Y aquí están todos para que veáis que eran un montón también las que opinabais que eran niño. Así que teniendo estos dos botecitos vamos a meterlos todos en un saquito negro para que yo no pueda saber a quién escojo, aunque realmente no puedo saberlo porque yo no he sido la que he doblado todo esto y no tengo modo de averiguarlo. He cogido este saco y vamos a por el bote número uno. Aquí va la primera tanda y por aquí la segunda. Aquí están todos vuestros comentarios. Aquí están todos vuestros comentarios dando vueltas a la espera de la ganadora. Primero voy a escoger a cuatro personas y las voy a poner en este saquito porque obviamente no sé si han cumplido todas las normas, simplemente he elegido a todos los comentarios que ponía niña. Entonces vamos a elegir a cuatro y de esas cuatro una será la afortunada. Voy a escoger un papelito a lazada que va a ser... Uno. Este el primero, no sabemos de quién será. Otro. Vamos a por el tercero. Este de aquí. Y el cuarto. Este de aquí. Ahora en este tenemos a cuatro personas y aquí entre estas personitas está una de vosotras que es la ganadora. Vamos a ver quién es. Remuevo bien y cojo uno al azar. Ha salido este. Y veamos. Ya lo tengo aquí. Aquí tengo el comentario, como veis, completo. Lo dejaré en la pantalla. Y enhorabuena a Nieves Campos. Dice, hola guapísima, yo tengo el presentimiento de que va a ser una preciosa niña. Tengo 19 años y participo desde Córdoba, España. Besos. Enhorabuena Nieves. En cuanto compruebe todo me pondré en contacto contigo y serás la ganadora de todos estos regalitos que te lo enviaré lo antes posible. Muchísimas gracias a todas por participar con tanto entusiasmo y enhorabuena a Nieves. Os mando a todas un besazo enorme. Nos vemos en los próximos vídeos con mucho más sobre este embarazo y próximamente con el nombre del bebé. Hasta luego.